¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Este es el segundo golpe Es la primera misión Vamos a ver qué tal nos va Estoy otra vez con Scrow Aquí hay gente de nuevo aquí dándole los golpes A ver qué tal nos va en esto Algo que hay que resaltar es que Pues a darle La primera Bueno el primer golpe Habíamos quedado que al día siguiente O sea hoy Nos íbamos a conectar a las 5 Íbamos a empezar a grabar Pues son 10 y media y no hemos grabado Ni madres Es triste pero es verdad Nada más nos hemos Me duele reconocerlo Pero aquí este bollo es bien tinto Se acaba de conectar apenas ¿Qué les digo? ¿Este es el nuevo? No Yo me conecté desde las 3 Que no sea mentirosa No se dejen influenciar Pendejada Ese wey se está conectando apenas Por eso es que apenas estamos grabando Nel Luego aparte para acabar la de joder Es que voy a ir con mi tía Voy a ir con mi tía Me invito al VIP Una propuesta del trabajo Que le limpie su casa Porque como que para prostituir Estás muy héroe Vas a tener que pagar tú Cállate Cállate Aparte para acabarla de joder Los pinches Servidores de GTA Andan fallando Entonces a ver si no Si no este Una nos saca Y tenemos que grabar por tercera ocasión O más bien Y hacer el intento por tercera ocasión Oh mames 3 Creo que ya llevamos como 5 6 Pero no me quedo Hay que matarlos Con las bolas de miedo Creo que Creo que este Se está poniendo cabrón Nada más salí tantito Y ya me bajaron La mitad Oye Cúbrete cabrón Y ahí está tu otra mitad De hecho Cada vez que Me he dado cuenta Que cada vez que Lo repetimos Hay uno atrás Ahí está Chido Es el trabajo En el chico No lo hagan Muera Ah no mames Cómo puede ser posible Puta Me es vacías Todo el pendejo Cargador Ya sabes Que GTA Es troll Chis mamadas Es que no quiero bajarme todavía Porque si no A ver Chingue su madre Mira ve Desde donde me aviento Hasta el piso Cae parado No te avientes Pero No pues Es de donde Siempre me he aventado Y cae parado Pero Luego te avientas De arriba A la casita esa Y se muere Y está más Este Pequeño La altura No está bien Y Y Y Y Y Y Y Ay, cabrón Cállate, pinche lisiado, bastardo ¿Quién me está dando? No, vamos Esto de arriba Pero pues sí, llámate a varios No, 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 no Cúbrete, 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 cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ay, hijo de su pinche madre Siempre andar lidiando con sus mamadas Pero Cámara Queríamos el GTA, ¿no? Queríamos el GTA Que sí Ah, que se escucha Ah, no mames, no mames No mames, salen de la nada Estos pendejos Ay, vete a la verga Tenías que ser No mames, salen de la nada Es mamadas No es que salgan de la nada Salen de arriba, güey Reiniciar Chinguerme su madre Era para lo que se tarda en cargar, ¿no? Ahora no se tardó Ya ves, nada más andas calumniando, pinche pendejo ¿Cómo se tardó con el otro golpe? Se tardaba en cargar Ah, la verdad es que no me acuerdo ¿Tú en qué lo juegas? ¿En tercera persona, verdad? Sí ¿Te que? ¿De qué? Mariano Mira No Es que como Por los pinches tiros Como yo ya me acostumbre Sí, y ya ves que de repente cuando tiras Para evitar que te disparen o algo así Ah, ya, ya, ya A lo mejor es porque no estoy acostumbrado Estoy en primera persona Pero es para manejar no hay que ver Mucho pendejo Que se niñan Oye, que se niñan Solo me salieron, tantos Oh, macabrón y tu pinche jeta de pendejo Oh, no mames Cúrate, hijo de tu madre Gracias, mamá ¿Qué te pasa? Yo no tengo munición de las perforantes Esa no la puedes comprar, ¿verdad? No, güey ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! No vamos ahí escondido, pinche prangana Ahí está, parece que son... ¡Ah, no mames! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, lo vi No mames Estoy... Estoy bajando todo el pinche cargador y... ¿Está bajando? ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¿Quién todavía bajando? ¡Los hacen! ¡Ah, ese pendejo se quitó la versión nocturna! ¡Ay, sí se ve escurido! Ahí está, mamá ¡Ahí está! ¡Mas, vale! Ahora ya no me voy a aventar. ¿Dónde está? Ahí está. Va. Baja a la antigua. Sí, porque si no salen con sus mamadas de que según me maté y no sé qué. No, no salen, te matan. ¿Manejas o manejo? Llévatelo. Va. ¿Ya te subiste? Mi chofer personal. ¡Cállate! Ya está mi piloto. ¿Con cuál le cambias? Ay, 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 ay. ¿A qué? El modo de vuelo. ¿Con la flecha? La derecha. Sí, es que estaba apretando el del claxon, pero eso es para levantar el tren de aterrizaje. Para levantar el tren de aterrizaje. ¿Qué? ¡Qué! Ah, sí, es cierto que tenemos que estar a la altura de esta pendejada, porque si no, empiezan de pinches castrosos. No hay dos. Podemos volar bajo. ¡Ahí va, ahí va! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Miráte, miráte, 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 miráte! ¡Miráte, miráte, 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 miráte! Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? No hay pecs, ya estamos cerca. La supervivencia. El más apto. De todas manos, si choco, tú también te vas a la verga. Sí, pero no va a ser por mi culpa. ¿Y qué? Te llevo entre las patas. Dejo que... Sí, pues, eso es nuestro viejo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sabes? El fin del mundo no es realmente un motivador para nosotros. Nosotros somos todo el dinero, así que solo déjame la resta, ¿verdad? ¡Ok, estás claro! Deja abajo el tren de aterrizaje, porque luego pendejamente creemos que se buguea el juego y somos nosotros que lo andamos cagando. Chaquetas mentales, po, chaquetas mentales. Deja abajo el tren de aterrizaje, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Como les habíamos indicado. Un poco de calidad tardía, pero bueno, ahí vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Que es la segunda misión de este segundo golpe. Adiós, culos. Adiós, culos. Adiós, culos. Adiós, culos. Adiós, culos. Eso es culos. zić.